Estoy en el ángulo muerto Es el sitio perfecto Nadie me ve Que estoy fuera de juego Batiéndome en duelo Lo mismo que ayer A solas con mis recuerdos Los falsos y los verdaderos Si no me ladraran los perros Diría que sueño Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Estoy en ninguna parte Rozando el desastre Sin nada que hacer Que estoy flotando en el aire Supongo que sabes Que abajo no hay red Sentado a la diestra del padre Esperando a la luna de cáncer Haciendo de la duda un arte Planteándome en serio Volver a nacer Volver a nacer Volver a nacer Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Que en el ángulo muerto Nadie me ve Por el retrovisor Nadie me ve Este es el sitio Es el sitio perfecto Y sé que no Y sé que no Hay nada que hacer Cerraron el limbo Y se fueron No vieron No vieron No vieron que yo estaba dentro Pidiéndole al camarero Unos sacramentos Y algo de beber Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve